de la economía a la alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Éxitoso trámite de la reforma tributaria con amplias mayorías y sin muchos cambios sustanciales, el gobierno logró la aprobación de la ley de inversión social en el Congreso. Nos acompaña esta noche el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, para analizar los detalles del contenido y sus propósitos. Últimas horas para inscribirse. Mañana vence el plazo para las empresas que deseen hacer parte del programa de incentivos al empleo joven. El viceministro de Trabajo nos cuenta los resultados del primer mes de esta estrategia. Retroceso en la confianza del consumidor. En agosto hubo una leve caída en la disposición de los colombianos para comprar bienes como viviendas y electrodomésticos. El director de FEDESARROYO nos cuenta lo que esto significa. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de un tema clave muy importante para el gobierno nacional, para las finanzas públicas y que anoche fue aprobado de manera exitosa en las plenarias tanto de Cámara como del Senado de la República. Por eso le quiero dar la bienvenida al ministro de Hacienda, el doctor José Manuel Restrepo, para hablar de los últimos cambios que tiene este proyecto de ley de inversión social o reforma tributaria, como muchos lo conocen. Ministro, bienvenido a Signo Pesos, gracias por estar aquí nuevamente. Buenas, Víctor, un saludo muy especial a usted y a todos los televidentes de Signo Pesos. Es muy grato estar con ustedes. Para nosotros también es muy grato, ministro, para que nos explique detalles de lo aprobado anoche. ¿Qué es lo más importante para el gobierno nacional de lo que fue aprobado en el Congreso de la República? Yo creo que el corazón, la esencia de este proyecto de inversión social es atender a los más vulnerables. Es que este es un proyecto que nos va a permitir, junto con otros programas sociales, beneficiar a 29 millones de colombianos, más de la mitad de la población de este país, y atendiendo las necesidades que empáticamente descubrimos en los diálogos regionales, en la construcción de los consensos, las necesidades de esas mujeres y familias que necesitan recursos de una renta básica de emergencia para llegar a cuatro millones de hogares, las necesidades de los jóvenes vulnerables que necesitan tener acceso a la educación superior de forma gratuita, permanentemente. También el interés de generar empleo, empleo juvenil, empleo para mujeres, empleo para tantas personas que perdieron sus oportunidades laborales y, sobre todo, la posibilidad de apoyar también al micro y al pequeño empresario con un subsidio a la novia. Para mí, esto creo que es lo más importante, empleo, microempresa, renta básica de emergencia, apoyo a los más vulnerables de este país. Ministro, ¿por qué se aprobó tan rápido ayer? La ponencia se presentó antenoche y anoche ya estaba aprobada en Cámara y en Senado. Por eso, algunos congresistas que no hacen parte de la coalición del gobierno y son, de pronto, de la oposición o partidos independientes, pues se quejaron, inclusive se levantaron y no discutieron, no aprobaron este proyecto. ¿Por qué tanto afán, según lo que dicen muchos? No, esto no es un tema de afán. Yo lo que creo es que esta es una reforma que, como lo dijimos al inicio, es relativamente simple y sencilla. Es que es una reforma que al final son 55 a 61 artículos. Lo presentamos en segunda ponencia en 55 artículos. Y eso significa que es un proyecto de ley que es muy distinto a todas las reformas que se han presentado históricamente en el país, que eran de 120, 150, 170 artículos. Luego es relativamente fácil, pero además, Víctor, fíjese una cosa, de los artículos presentados, casi 40 no tuvieron ninguna proposición, ni de los partidos de gobierno, ni de la oposición, lo que significa que fue relativamente fácil el poder aprobar la grandísima mayoría del proyecto. A mí me parece que esta es una iniciativa que va en la dirección de poder contribuir a lo social y yo creo que todos los colombianos sabemos, entendemos, que lo social no espera, que no puede dar espera la matrícula gratuita en educación superior, que no espera el apoyo del ingreso solidario, que no espera tampoco los subsidios a la nómina para el microempresario de este país. Lo social no espera en este instante. Ministro, pues se dieron algunos cambios durante el trámite por el Congreso de la República. Se mantiene el propósito de recaudar 15,2 billones de pesos. ¿Quiénes van a poner esa plata? ¿Las personas naturales tendrán que sacar algún recurso de sus bolsillos para pagar más impuestos? Los principios y propósitos de la ley se mantienen. Principios generales, no toca a la clase media, no toca a los pensionados, no toca el IVA, no genera un aumento en la base de personas naturales en impuesto de renta, no afecta a las personas naturales. También se mantienen las rentas que generan 15,2 millones de pesos. Se le agregan unas rentas temporales, por ejemplo, derivadas de las facilidades de pago en materia tributaria, o también otras derivado de la facilitación en la movilización de activos previamente incautados a la mafia, donde hay un potencial de 1,4 billones en activos inmobiliarios y 2,4 billones en sociedades de comercialización. Eso se agregaría, pero en principio la propuesta sigue siendo la misma y sigue teniendo el propósito de estabilidad de las finanzas públicas también. Si es la misma, ministro, como dice usted, pues el sector empresarial es el que aporta la gran mayoría de estos recursos. ¿Cómo quedarán los impuestos para los empresarios y cómo los podemos diferenciar entre las grandes empresas y las pequeñas empresas? ¿Cómo quedan sus tarifas de renta? La tarifa de renta corporativa queda en el 35 por ciento. Esto hace parte del sentido de grandeza, porque tengo que expresarlo de esa manera, sentido solidario del sector empresarial que quiso contribuir a esta iniciativa para lograr el propósito social y el propósito fiscal. Se mantiene el 50 por ciento de descuento en ICA en el impuesto de renta, no se llega al 100 por ciento. Se establece una sobretasa al sector financiero de tres puntos porcentuales adicionales al impuesto de renta. Y la propuesta incluyó una tarifa diferenciada fortaleciendo el régimen simple. Le permitimos a por lo menos 400 mil micro y pequeños empresarios. El 97 por ciento de los potenciales contribuyentes en este momento a la DIAN micro y pequeña empresa para que se hagan parte de un régimen simple que elevó el umbral de 80 mil UBTS a 100 mil UBTS y que le va a permitir a estos micro y pequeños empresarios finalmente terminar pagando una tarifa que es más o menos la mitad de la tarifa corriente en promedio, pero que también incluye temas de IVA y que también incluye temas de beneficios de seguridad social. Luego, este es un instrumento y esta es una propuesta que tiene ese equilibrio, que apoya al micro y al pequeño empresario, pero que simultáneamente desde la grandeza contribuye a financiar en los programas sociales y la sostenibilidad fiscal. Ministro, entre el primer debate y el segundo, que fue el que culminó anoche, los bares y los restaurantes proponían un alivio, que se mantuviera un alivio por un tiempo más para que no se tuvieran que pagar los clientes de estos establecimientos impuestos como el IVA y el impuesto al consumo. ¿En qué quedó al fin esto? ¿Hay algún incentivo, alguna ayuda adicional? La hay, la diseñamos de tal manera que pudiéramos beneficiar a los más más afectados, que tuviéramos ese sentido de progresividad, ese micro y pequeño bar, restaurante, discoteca. Para esos micro y pequeños empresarios se les da la oportunidad de acceder a un régimen simple, que puede ser incluso de forma temporal, con ventas de hasta 3.500 millones de pesos. Eso incluye incluso hasta medianas empresas, para las cuales no habrá impuesto al consumo y no habrá IVA. Y esos empresarios tendrán que reportar esos ingresos con base en lo que den en el año 2021, que muy seguramente será no tan alto como resultado del impacto ante la pandemia, pero tendrán la enorme posibilidad del impoconsumo en cero y del IVA en cero. Yo creo que eso es una oportunidad valiosa en este instante. Antes de usted ser el ministro de Hacienda, venía de la cartera de turismo, bueno, industria, comercio y turismo. ¿Hay algún beneficio para las empresas del sector turístico que todavía, aunque ya se ha reactivado mucho este sector, cargan un pesado lastre por la pandemia, ministro? Es uno de los sectores que viene incluso mucho más rezagado, porque evidentemente el intercambio del flujo de turistas internacionales es muy limitado todavía, como resultado del impacto de la pandemia y los temores mismos de las variables nuevas, etcétera. Entonces, para ese sector lo que hicimos fue extender los beneficios que contemplaba la ley de turismo para el año 2021, que se extienden al año 2022. Vale decir, la exención de IVA para los servicios hoteleros, incluye parques temáticos, incluye en general todos los actores de la cadena turística y también el beneficio de la reducción de IVA en los tiquetes aéreos, que yo siento es otro instrumento también de apoyo a este sector en particular. Ministro, ya le voy a preguntar por los programas sociales que se extienden y también por algunos temas que incluye esta reforma tributaria que benefician a muchos colombianos como los tres días sin IVA, pero me gustaría hacerle una pregunta un poco macroeconómica, esta reforma, estos recursos que se consiguen, si ayudan por lo menos a ponerle un techo al endeudamiento para que no siga subiendo la deuda de nuestro país y empezar a corregir el déficit fiscal, que es como uno de los mayores problemas de los inversionistas, de los que ponen la plata en Colombia. Es el tercer pilar del proyecto de inversión social, yo lo llamo la sostenibilidad de las finanzas públicas y en ese marco de las sostenibilidad de las finanzas públicas que incluimos, primero, más independencia técnica y operativa al comité de regla fiscal, muy importante, segundo, reinstaura de nuevo lo que estaba suspendido que es la regla fiscal, pone un compromiso de un tope máximo de la deuda pública respecto del PIB, totalmente nuevo, porque en el país en el pasado eso no se exigía, aquí va a haber una exigencia en tal sentido, y tiene mecanismos de corrección automática cuando se necesita enfrentar un fenómeno coyuntural como el que enfrentamos como resultado de esta pandemia, basado en las buenas prácticas del Fondo Monetario Internacional. Pero el recaudo que logra este proyecto permite lograr reducir el déficit fiscal a más o menos 2.7% en los próximos años, generar superávit fiscal primario entre el 2024 y el 2025 y reducir y estabilizar la deuda pública al 61-62% del PIB, logra, en síntesis, un ajuste gradual y ordenado de las finanzas públicas del país. Aprobada esta reforma, ministro, ¿está completamente financiado el presupuesto general de la Nación del próximo año, que también cursa por el Congreso de la República? Así es, y de hecho, incluso el proyecto de presupuesto general de la Nación incorpora las adiciones y también los gastos sociales que contempla este proyecto de inversión social. Quiere decir que ese presupuesto ya tiene, una vez surta la conciliación y surta la aprobación de esas conciliaciones y se dé la firma por parte del señor presidente de la República, tendríamos ya un capítulo que permitiría la financiación completa y algunos gastos sociales y inversión social en el presupuesto general de la Nación del año 2021. Ministro, las anteriores reformas tributarias tenían una especie de válvula de escape, por decirlo así, para aquellas personas que quisieran normalizar su situación tributaria, esos que utilizan, no sé, triquiñuelas para esconder activos en el exterior, para evadir impuestos en Colombia. ¿Esto trae algo en ese sentido, esta nueva reforma? Hay un capítulo de normalización tributaria, pero con un mensaje. Nosotros ya tenemos intercambio con más de 121 destinos fiscales. Estamos encima de esos capitales. Esta es la última invitación, incluso con una tarifa superior a todos los otros procesos de normalización, con anticipo en pago, para que se dé la normalización de esos capitales que no han tributado y que están en el exterior y que con ellos seguimos contribuyendo a las necesidades fiscales de Colombia. Ministro, vamos a hacer una pausa muy corta y ya regresamos con usted para conocer los detalles adicionales de esta reforma tributaria. Así que los invitamos a que nos esperen unos segundos porque hablaremos de los programas sociales, de los tres días sin IVA, de otros beneficios para los colombianos. Enseguida aquí en Signo Pesos. Continuamos en Signo Pesos hablando con el ministro de Hacienda, con el doctor José Manuel Restrepo, a propósito de la aprobación en los últimos minutos, en las últimas horas de la reforma tributaria por cuenta del Congreso de la República. Ministro, gracias por permanecer con nosotros. ¿Cómo es eso de las multas? ¿Amnistía para quienes deben multas de tránsito? Sí, básicamente este es un artículo que todavía está en proceso de conciliación. Pero lo que propone el artículo es generar una serie de alivios en los pagos de multas de tránsito, tanto para automotores como para motocicletas, en donde se hace la posibilidad de lograr una disminución en el capital y en los intereses de mora de entre aproximadamente un 50, un 20 por ciento. Con esto lo que se busca es que los ciudadanos finalmente paguen eso que deben a los entes territoriales y que para el ente territorial este es un la fuente de recursos que le permita financiar sus necesidades de reactivación económica. Ministro, tres días sin IVA. Finalmente, ¿qué aprobó el Congreso y en qué cambia frente a estas tres jornadas que tuvimos el año pasado? Se contemplan hasta tres días sin IVA, pero la diferencia más importante es que se permite el pago en efectivo con factura electrónica de por medio, lo cual extiende el beneficio del día sin IVA a muchas personas que utilizaban el efectivo y para quienes esta puede ser una oportunidad, una oportunidad valiosa para beneficiarse de esa reducción del IVA en algunos productos. ¿Y ya tiene usted fecha para este año, para esas jornadas, ministro? Bueno, tenemos que esperar a la sanción presidencial realmente para poder reglamentar ello. Lo que sí es que hay que buscar unas fechas que sean coherentes en los próximos meses con la oportunidad para motivar el comercio y con ello la industria y con ello los servicios, sin afectar, obviamente, la dinámica propia de algunos momentos de cierre de fin de año. Ministro, ¿las compras que se hagan a través de plataformas internacionales como Amazon van a tener más impuestos o van a tener impuestos? ¿Cómo funcionábamos antes de este proyecto? Funcionábamos con una reducción a cero de aranceles y de IVA para cualquier importación de tráfico postal o de envío urgente por menos de 200 dólares. Lo que estamos haciendo ahora es que con algunos países, Colombia ha firmado en los acuerdos de libre comercio compromisos para que esas importaciones no paguen IVA. Entonces, respetando esos compromisos, que particularmente sería con los Estados Unidos de América, para cualquier otro país ese tipo de importaciones tendrán que tributar en IVA y con ello garantizar la equidad a los mercados o a la producción nacional y sobre todo al comercio interno. Ministro, ahora sí hablemos de qué se hará con esa plata recaudada, con esos 15 billones de pesos, además de estabilizar la deuda, el déficit fiscal, en fin. ¿Hasta cuándo estará vigente el programa Ingreso Solidario que sin esa reforma tributaria hubiese tenido fecha de vencimiento ahoritica en agosto? Bueno, está programado para poder operar con el recurso que se tiene disponible hasta diciembre del año 2022. Con ello, aspiramos a atender 4.1 millones de hogares, 14 millones de colombianos, con una renta básica de emergencia. También incluye recursos para la matrícula cero o gratuita en educación superior, 700.000 jóvenes. Se beneficiarían de esa oportunidad de acceso a instituciones de educación superior oficiales. El apoyo a los empleados, a la generación de empleo juvenil y también de hombres, mujeres, personas en situación de discapacidad, generando 700.000 empleos con un subsidio que cubre los costos de seguridad social. Y tiene también un componente del subsidio a la nómina, desde mayo hasta diciembre de este año, para la micro y la pequeña empresa, que lo que busca es contribuir a que esas empresas tengan una liquidez porque siguen afectadas por el impacto. Ah, es decir, ministro, que se extiende también el PAEF, el subsidio a la nómina, con unos pagos retroactivos por algunos de los meses que ya pasaron. Así es, desde el mes de mayo hasta el mes de diciembre. Y en mayo y junio va a haber un plus adicional para aquellas empresas que demuestren, a través de algunos criterios, que fueron afectados derivado de los bloqueos de vías en los paros que se presentaron recientemente. ¿Y habrá algún cambio en este PAEF por número de empleados de empresas o todas las empresas, como el año pasado, pueden seguir participando y beneficiándose de este subsidio? Un cambio muy importante. Foco en micro y pequeña empresa. Queremos apoyar a los más sensibles, débiles, vulnerables de la cadena del tejido empresarial. Eso significa incluso microempresarios de dos personas, dos trabajadores. Antes era de tres hacia adelante, pero ahora lo focalizamos solo en micro y pequeña empresa de más de dos trabajadores. Ministro, muchos empresarios pequeños están como a la expectativa de esos beneficios. ¿Por qué no me ayuda a explicarles un poquito más para contratar jóvenes y mujeres? ¿En qué consiste? Ya lo están haciendo. De hecho, en este mes, cuando arrancamos ya el programa, llevamos más de 55 mil jóvenes que tienen hoy una oportunidad laboral que antes no tenían. ¿Qué buscamos con este programa? Cubrir o subsidiar costos de seguridad social. En el caso de jóvenes de 18 a 28 años, hasta el 100% de esos costos de seguridad social. Y en el caso de hombres, mujeres, personas en situación de discapacidad, el 50% de esos costos de seguridad social. Una última pregunta, ministro, agradeciéndole por su tiempo. Matrícula cero, ¿quedaron los recursos apropiados? Quedaron para que este programa sea un programa de Estado. Es decir, un programa que perdure en el tiempo de aquí para siempre y que financia a esos 700 mil jóvenes que viniendo de familias vulnerables no tienen la posibilidad de ingresar a la educación superior oficial a programas técnicos, tecnológicos, profesionales, universitarios. Ministro, ¿qué le queda a ese proyecto? Bueno, yo creo que el proyecto le queda ya la conciliación, la aprobación de dicha conciliación. Y algo muy importante, le queda todo el tránsito del proceso de firma por parte de la sanción presidencial. Y a partir de allí ya entra en ejecución. Pues estaremos entonces muy pendientes ya de la recta final de este proyecto de inversión social. Ministro, muchas gracias por estos minutos. Con los televidentes de Signo Pesos, que tengan una feliz noche. Muchas gracias, Víctor. Y un saludo a todos los televidentes de Signo Pesos. Queda entonces por surtir el trámite de la conciliación, porque salieron textos un poco distintos entre Cámara y Senado y de la posterior firma, la sanción del presidente de la República. En medio del plan de austeridad del gobierno nacional, en más información, serán eliminadas tres consejerías presidenciales que representan más de 2.500 millones de pesos en gastos. ¿Cuáles son estas tres consejerías? Aquí les contamos. Actualmente el círculo cercano del presidente Iván Duque está integrado por 15 consejeros que le hablan al oído al mandatario sobre diferentes temas, pero tres de esos cargos dejarán de existir. Se trata de la Consejería para Asuntos Políticos y Legislativos, que actualmente está a cargo de Ana María Palau, quien también ejerce como consejera para las regiones. También desaparecerá la consejería vicepresidencial del despacho de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, liderada por César Augusto Pavón. Y la Consejería para Asuntos Económicos y de Transformación Digital se fusionará con la Consejería para la Gestión y Cumplimiento, encargada de hacer seguimiento a las prioridades del gobierno. Yo espero que este proceso de reestructuración se pueda terminar en un par de semanas y esto va en el mensaje de austeridad del gobierno nacional. De acuerdo con el director administrativo de la Presidencia, el ahorro en salarios de los equipos que integran estas consejerías será de 2.500 millones de pesos. Y es que solo los consejeros reciben cada uno mensualmente un salario similar al de un ministro, 12.342.624 pesos, lo que al año representa 148.111.488 pesos. Es decir, el Estado dejará de pagar por estos tres funcionarios 444.334.464 pesos anuales. Los 12 consejeros que siguen siendo parte del equipo de gobierno le representan al país cerca de 1.800 millones de pesos. En el decreto 371 del 8 de abril del 2021 y en el que se establece el plan de austeridad, se contempla disminución de gastos en mantenimiento de bienes inmuebles y sedes de entidades, logística, publicidad, desplazamiento de los funcionarios y sus equipos de trabajo. También se ordena priorizar reuniones virtuales. Y el incentivo para generar empleos entre los jóvenes en el país está dando buenos resultados. Las empresas interesadas en acceder presten atención. A esta ayuda tienen plazo hasta mañana para inscribirse y aplicar. Veamos todos los detalles. En su primer mes de operación, el incentivo para el empleo joven ayudó a 55.000 jóvenes a conseguir trabajo en el país. Estamos invitando a todos los empleadores del país, a todo nuestro sector productivo, ya sea persona natural, persona jurídica, cooperativa, cualquier naturaleza, a que le den esa oportunidad de trabajo a nuestros jóvenes entre 18 y 28 años. Las postulaciones para la nómina de agosto están abiertas y se cierran este jueves 9 de septiembre. Recuerden que los únicos dos requisitos son tener más jóvenes entre 18 y 28 años en la nómina con respecto a marzo de 2021 y que la nómina como un todo tenga más trabajadores que marzo de 2021. El proceso de postulación es muy sencillo. Solo tienen que acercarse a la sucursal bancaria que prefieran o por medios electrónicos en la página de su banco. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos que comenzó la construcción del nuevo aeropuerto del café ubicado en el departamento de Caldas. Ya regresamos. El día menos 8,2 puntos porcentuales y corresponde al nuevo índice de confianza del consumidor registrado por FEDESARROYO para el mes de agosto de este año. Significó una caída frente al índice de julio cuando estuvo en 7,5 puntos porcentuales negativos. El índice de expectativas económicas se ubicó en 6,2 puntos, también con un retroceso frente al mes de julio. Esto significa menos disposición de la gente para comprar viviendas y electrodomésticos. El director de FEDESARROYO, Luis Fernando Mejía, nos cuenta su análisis de estas cifras. Veamos. Una ligera, muy pequeña reducción de apenas 0.7 puntos porcentuales en el balance de confianza del consumidor, que cerró con un balance de menos 8,2%, muy por encima de los niveles observados en los meses de abril y mayo de este año, que llegaron a mínimos históricos de menos 34%. Si bien entonces estamos viendo una pequeña disminución frente al mes de julio, los valores continúan muy por encima de los observados durante la pandemia y se acercan a los valores observados antes de la pandemia, especialmente en el año 2019. Esto es una buena señal en términos de que estas cifras indican que continúa la recuperación económica, la recuperación de la actividad productiva y seguramente en lo que resta de este año continuaremos viendo cifras importantes en materia de confianza al consumidor en línea con la recuperación del consumo y de la demanda privada que estamos viendo en el país. Hoy arrancaron los trabajos de construcción del Aeropuerto del Café en Palestina Caldas. El aeródromo que deberá estar listo en el año 2023 será clave para la promoción del turismo en una de las regiones más bellas, más hermosas de Colombia. Con 41 máquinas inició la remoción de tierra después de nueve años de estar paralizadas las obras en los siete terraplenes necesarios para construir la primera fase del Aeropuerto del Café. La primera fase contempla tres contratos por 531.858 millones de pesos. Ya está en marcha el primero con la firma española OHLA. Que inició el 14 de mayo con la firma del acta va por 816 días que estimados son como 27 meses. Iríamos hasta el mes de septiembre del 2023. Para esa fecha se espera que despegue el primer avión del Aeropuerto del Café ubicado en Palestina Caldas. Bueno, la pista está proyectada para 1.460 metros por 30 con una franja de seguridad de 150 metros y el avión tipo a desarrollar sería el ATR-72. El interés del gobierno nacional en la construcción de la obra es total a través de comités fiduciarios para constatar los trabajos y la presencia de maquinarias en el terreno de Aeropalestina. Desde el punto de vista aeroportuario nosotros estamos aquí haciendo permanentemente seguimiento. Este es el segundo comité en el cual tengo la oportunidad de participar. Y también estamos yendo a socializar con todas las comunidades pues los posibles impactos negativos que van a tener. Todo proyecto de infraestructura lo tiene y por eso presentamos y tenemos aprobado una licencia ambiental del proyecto para mitigarlos. El aeropuerto del Café fue declarado como proyecto de importancia estratégica para la nación con un aporte del gobierno central del 85% de los recursos. Hoy se realizó de manera virtual la instalación del diálogo de alto nivel sobre acción climática en las Américas de la que Colombia hace parte. Allí intervino el presidente Iván Duque. José Miguel Polanco nos dejó ese reporte sobre lo anunciado en este foro. José Miguel. A esta reunión de alto nivel asistieron jefes de Estado de Centroamérica y Latinoamérica entre ellos de Paraguay, Panamá, Perú y Colombia. Además estuvo presente el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres como también el enviado especial de los Estados Unidos para el clima, John Kerry quien anunció una donación importante de ese país para combatir el cambio climático y lanzó fuertes críticas contra el gobierno de Donald Trump por no haber hecho esta donación durante su gobierno. Por su parte, el presidente Iván Duque pidió soluciones financieras a todos los organismos económicos del mundo para ponerle frente a esta problemática. Escuchemos. Tenemos planes para aumentar nuestra asistencia para las energías renovables para América Latina y el Caribe por el esfuerzo regional liderado por el presidente de Colombia para aumentar la capacidad energética al menos 70% en toda la región para el año 2030 a través de las iniciativas como la reducción de las emisiones. Presidentes, esta intervención es para decir que Colombia está comprometido con acciones concretas y que esperamos que como región el mensaje que salga de Glasgow nos permita tener soluciones prácticas empezando por la disponibilidad de recursos y la creación de herramientas de compensación de deuda frente a los cumplimientos de los objetivos derivados de esta acción climática. Según John Kerry, esta donación asciende a los 4 mil millones de dólares y lo harían aproximadamente seis bancos de los Estados Unidos. Desde el norte de Bogotá, José Miguel Polanco, Noticias Caracol. Gracias, José Miguel. Ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado que regirá para mañana será de 3.816 pesos con 14 centavos, subió 3 pesos con 38 centavos el dólar. Petróleo Brent, de referencia para nuestro país, subió 1,42%, se ubicó en 72 dólares con 71 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio para mañana a 1 millón 703 mil pesos por carga. Índice MSCI Colcaf de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo una caída muy leve de 0,04%. La acción más valorizada fue la de Conconcreto, que tuvo una ganancia de 5,32%. La acción que volvió a caer nuevamente con fuertes retrocesos. Avianca tuvo hoy una descolgada de 8,85%. Solo en septiembre la acción de Avianca ha perdido alrededor de un 70%, eso relacionado con su proceso de reorganización, su proceso de bancarrota. Pero antes de despedirnos, los dejo con este dato. A propósito del informe de pobreza multidimensional que reveló el DANE en estos últimos días, es bueno también recordar cuáles son los niveles de pobreza monetaria aquí en América Latina. Venezuela tiene la mayor tasa, 96% de las personas pobres. En Cuba, la pobreza monetaria llega al 90% de las personas. En Haití, 76%. Guatemala, 62%. Honduras, 52%. Y en nuestro país llega al 42%. Chile tiene una de las tasas más bajas del continente con apenas el 10%. Los datos son de la Cepal. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.